A mí me gusta la anestesia, dame más anestesia, como me encanta la anestesia, quiero más... ¿Aquí qué pegaría? Quiero más... ¿Qué? ¿Más anestesia? Demasiada anestesia, ¿no? Nunca es suficiente Bien dicho, Bobby, más anestesia entonces Wow, a Pepe le va a encantar Venga, ve preparando la consulta que vamos a abrir Doctor, hoy llega el nuevo paciente, ¿le preparo también una consulta? ¿El nuevo qué? ¿Tenemos un nuevo paciente? Sí, el de la fiesta de Halloween, ¿no te acuerdas? ¿Hoy puedo salir antes? Es que me han invitado a la fiesta de Halloween y necesito disfrazarme Así que estáis todos invitados, menos yo, claro ¿Y por qué a mí no me han invitado? ¿Qué fiesta? ¿A la que no me invitasteis? Ah, ah, lo siento, pensaba que Paco al final te había invitado ¿Que Paco también fue? Pa, Paco era quien organizaba la fiesta Bueno, no sé, eso me han dicho Yo, yo bebí mucho y escuchaba borroso y no recuerdo nada Así que Paco me dejó fuera de su fiesta Vaya, vaya ¿Hoy bien a operarse? Sí, pero... No, 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 no le vas a hacer nada malo, ¿no? ¿Yo? ¿Qué insinúas, Bobby? ¿Estás diciendo que soy un mal cirujano? No, 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 no quería decir eso ¿Eso piensas? Eh, creo que ya es la hora de desayunar Ya, ya... Voy a comprarle mortadela, la mejor del mercado y sin aceitunas Ah, sí, me gusta Bobby Oye, espera, ¿y quién es entonces el nuevo paciente? Ah, se llama Pepote, es el hermano de Pepe ¿Pepote? ¿Cómo que Pepote? Sí, mide dos metros y está más fuerte que un Nokia Ah, ¿y seguro que viene a operarse? Eh, yo creo que sí Me dijo que tenía el Cocoro estropeado ¿El Cocoro? Vale Bueno, pues, resérvale una cita para el vídeo que viene ¿El vídeo que viene? Eh, digo, la semana que viene Venga, y ahora vamos al lío Pero primero... ¡Va por mi mortadela! Nombre del paciente... ¡Paco! ¿Paco? No, 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 primero iba Pepe Que hoy tengo una sorpresa para él Es que Paco ha venido de urgencias, está muy grave ¿Eh? ¿Tan grave es? Me ha dicho que es súper grave Ay... Bueno, luego le canto la canción a Pepe Con las ganas que tenía Dile a Paco que pase, venga Además que tengo que hablar con él de... Algunas cosas Ay, Paquito, la que te espera Paco, Paco, Paco ¿Qué tal, Paquito? ¿Cómo estás? Que me ha dicho Bobby que te pasa algo muy grave No te preocupes que el papi Vir tú te va a curar A ver, ¿qué es eso tan grave? Quiere hacerse un tatuaje ¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir? Que quiere hacerse un tatuaje Es para enseñárselo a su novia Has venido aquí Al hospital quirúrgico más prestigioso de Virtulandia A urgencias ¿Para hacerte un tatuaje, Paco? Te voy a hacer un tatuaje Va a ser tan profundo que no te lo vas a poder quitar en tu vida Ya verás, te va a encantar Bobby, prepara el láser Que hoy Paco va a triunfar con la novia Paco, ¿estás preparado? Espera, voy a comprobar si está listo Con la puntita bien calentita, así me gusta Respira hondo que empezamos Anestesia ¿Qué haces, Paco? ¡Suelta calvo! ¿Qué te ha hecho? ¡Que me arranca la mano! ¡Bobby, trae la manguera! ¿Y cuál es el tatuaje? Enséñame un dibujo o algo, ¿no? ¡Ah, un corazoncito! ¡Ostras, qué original, eh! Te lo has currado Mira, por ser tú, hasta te lo voy a pintar de rojo sangre Para darle un toquecito de realismo Espera, un momento ¿Y esta P? ¿No será Paco y... ¿Pepa, no? ¡No! ¡Pepa no, eh, Paco! ¡Pepa no! ¡Pero si Pepa es su hermana! ¿Eh? ¿Eh? ¿Paco es hermano de Pepa? ¡No! ¡Pepe es hermano de Pepa! ¡Pero este es Paco, no Pepe, Bobby! Espera ¿Pepe es hermano de Pepa? No lo sabía ¿Y entonces? ¡Pepote también es! ¡Sí! ¡Son todas muy cercanas! Ah, creo que me he metido en un problema Lo siento, Paco Tengo que desahogarme contigo Venga, ahora no te muevas Que esta operación es muy delicada Ah, sí Eso es Tu novia lo va a flipar Huele a pollo frito Ahora echamos un poquito de matamoscas Para que cicatrice bien ¡Y listo, Paco! Te ha quedado un tatuaje impresionante Corre y ve a enseñárselo a tu novia Hay un momento Todavía queda una cosa Uy, casi lo olvido Así que no me invitas a tus fiestas, ¿no, Paco? Pues te queda así El siguiente, vamos ¡Rapidito! Doctor, tengo una noticia ¿Pero por qué siempre me molestas a esta hora? Mi puré de mortadela Ha llamado Pepote Dice que al final hoy no puede venir Que vendrá para el próximo vídeo ¿Qué vídeo? ¿Qué dices? Ah, perdón Para la próxima semana Y me ha dejado un mensaje para ti Pues menos mal que no viene Venga, dilo rapidito que tengo cosas que hacer Voy, voy Dice así Afila tus cuchillos Porque cuando vaya Va a haber una carnicería Gracias por cuidar también de mi hermanito ¿Doctor? Eh... ¿Eso qué es, ironía? Lo sabía, viene a por mí Doctor Doctor, ¿está bien? Sí, sí A ver El siguiente paciente Ahora le toca a Pepe, ¿no? Cuando le cante mi canción Seguro que le habla bien de mí a su hermano Venga, prepara las herramientas Y enciende los altavoces Que esta operación va a ser épica Pepe ¡Qué alegría verte! Por fin Te estaba esperando, amigo Hoy tengo un regalo para ti Porque sé que se acerca tu cumpleaños ¿Qué? Pensabas que me iba a olvidar, ¿no? Pues no Y como te quiero tanto Te he preparado una sorpresa Así que muy atento y abre bien las orejas Que ahí va todo mi amor Bobby Prende los motores Subrimambo, subrimambo Córtalo en lonchitas Subrimambo, subrimambo Córtalo en lonchitas Subrimambo, subrimambo Córtalo en lonchitas A mí me gusta la anestesia Dame más anestesia Como me encanta la anestesia Quiero más anestesia Con la mano abierta Yo te saludo Ya no hay cuenta atrás Te doy bien dura Respira bien Que viene el tren ¡Vamos! Lo siento, Pepe Pero te hago un 10 Dale, mi Pepe Dale, mi Pepe Aguanta la anestesia Dale, mi Pepe Dale, mi Pepe Aguanta la anestesia Dale, mi Pepe Dale, mi Pepe Aguanta la anestesia Dale, mi Pepe No creo ¿Me acaban de estropear El mejor momento de la canción? Han llamado por teléfono Es para ti Lo pongo en altavoz Diga ¡Calvo! ¿Eh? ¡Hija de p***! ¡Para eso me interrumpes! ¿Cómo te coja? Te voy a p*** Y te voy a p*** ¡Con el p***! ¡Culo! Bien colgado, Bobby Lo siento, Pepe Esto no estaba preparado Pero bueno ¡Sorpresa! ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Se ha quedado sin palabras el pobre ¡Qué alegría! ¡Bobby! ¡Le ha gustado! Creo que está muerto ¿Qué dices? ¡Anda! Trae el detenerador A mí me gusta la anestesia ¡Dame más anestesia! ¡Bobby! Si me acaba de ocurrir una nueva canción A ver qué te parece A mí me gusta la mortadela ¡Dame más mortadela! ¡Como me encanta la mortadela! ¡Quiero más mortadela! El Pepe coge la cuchilla No discrimina No discrimina Corta la morta como si fuera mantequilla Me la tira Me domina Cuando escucha esta canción en la cocina ¡Qué rico! Un mortadela en vaso ¡A mí me gusta la mortadela! ¡A mí me gusta la mortadela! Pepe y la mortadela ¡Como me encanta la mortadela! ¡Cámbete mi mortadela! ¿Qué? ¿Qué dices, Bobby? ¡Así no es, Bobby! ¡Así no es!